Buenas tardes, le hablamos desde acá de la Placita de Flores local, Flores Veracruz. En la época que estamos celebrando Feria de Flores, de las flores que más se comercializan en esta época. Para adornar vitrinas, almacenes y restaurantes que los mantienen bonitos por todos los turistas que vienen a celebrar la Feria de Flores. Para los restaurantes utilizamos muchas exóticas y hojas, el abe, el paraíso, la musa, el adrian, la rostrata, para los balcones, las margaritas, los pompones, los estatis, el puji, en coloridos, rosas, también hay gente que le gusta mucho llevar la rosa, aunque la rosa no dura mucho, pero también la llevan. Y para las silletas, todo lo que es flores secas, también se venden flores secas para algunos sitios de almacenes de vitrina para que les dure toda la temporada, porque como las flores son tan frágiles y estamos en una época de tanto calor, entonces buscan las flores secas. Aquí les ofrecemos rosas disecadas, el estatis, la siempre viva, el botón de oro y se arreglan en canastas que quedan muy bonitas y duran toda la feria.